El Trabajo Pues mira, ahorita más que nada es para fomentar el desinhibirnos un poco, el ver a la gente, a las mujeres, más que nada sin ese morbo. Realmente es una experiencia muy padre porque más que nada venimos sin morbo, espero que también los otros hayan venido sin morbo y con la intención de compartir toda la buena vibra. Para divertirse simplemente. Es algo que siempre querías hacer, estar libre en el metro con tus amigos divirtiéndote un rato. Porque quise hacer algo diferente y atrevido. Yo creo que es por lo mismo, por el mero gusto, la curiosidad, desinhibirse un poco más que nada. De puro gusto, a ver qué pasaba, a orarme un poco, a ver qué más veía, seguir un poquito del movimiento que es para causarle una sonrisa a la gente. Pues es una sensación de libertad y aparte cuando ya te quitas los pantalones y vas con mucha gente te sientes como parte de algo. Había mucha gente que nos observaba pero todos con mucho respeto y estuvo muy padre, fue una experiencia bonita. Para mi punto de vista está mal, a final de cuentas yo considero que hay otros medios por los cuales uno pudiera llamar la atención y concientizar a la gente. Es para sacarle una sonrisa a la gente, como lo dice el movimiento, hacer algo extraordinario, hacer de lo ordinario algo extraordinario. Para los que nos quitamos los pantalones yo creo que nos hace liberarnos, sentirnos como con un peso menos encima.